Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos como siempre a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, en el que es ya no solo el último día de la semana, sino también del mes, viernes 30 de junio de 2023, cada vez más cerca de las fiestas del Carmen, que por cierto, hablaremos hoy de ellas. Pero primero nos vamos hasta Tenerife, donde la actualidad esta mañana llamaba a la puerta, con un conato de incendio en Los Realejos. A primera hora de este viernes, 30 de julio, los servicios de emergencias han detectado un conato de incendio forestal en la zona de Pista Lolita, en el municipio tinerfeño de Los Realejos. La alerta llegó a las seis menos diez de la mañana, cuando el 112 Canarias activó los medios del Centro de Coordinación de Emergencias Insular, quienes ya están actuando en la zona para apagar el fuego, tal y como ha informado el cabildo de Tenerife en su cuenta de Twitter. Les ampliaremos la noticia durante nuestros informativos de hoy. Y como les decía, ha llegado el momento que muchos vecinos esperaban. Con ello, abrimos el informativo en las noticias locales de hoy. Se presentan oficialmente las fiestas del Carmen 2023. Esta mañana se hacía en rueda de prensa de la mano del concejal de festejo, Mencé Santana, y la teniente de alcalde, Tania Alonso. Desde las playas de la Marañuela, daban a conocer el que será el programa de actos de las fiestas de este año. La concejala de Presidencia, Tania Alonso, y el concejal de Cultura y Festejo, Mencé y Santana, han presentado esta mañana las fiestas del Carmen Darguineguín, que se desarrollarán del 7 al 16 de julio. Lo han hecho junto al párroco Juan Antonio Artiles y a Juan Álamo Álamo, conocido como Aito, protagonista junto a la imagen de la patrona del mar de la portada del programa de actos, en homenaje a su implicación con estos festejos. En la presentación celebrada en el entorno de la playa de las Marañuelas, de la localidad marinera, se han trasladado el agradecimiento a los vecinos y vecinas, colectivos, la comunidad parroquial y a la cofradía de pescadores por su colaboración con el Ayuntamiento de Mogán en estos festejos que pretenden ser punto de encuentro y disfrute tanto de residentes como de visitantes. Este año se reconoce la figura del vecino Juan Álamo Álamo, conocido popularmente por Aito. Fue carpintero, como su también reconocido padre Manuel Álamo, que da nombre a la avenida que bordea el muelle de Arguinellín. Aito siempre se ha caracterizado por su fiel fervor a la Virgen del Carmen, hasta tal punto que no se conciben las procesiones en la localidad si él no va guiando la imagen por las calles. Aito también será reconocido en presencia de sus familiares y vecinos y vecinas el próximo miércoles 12 de julio a las 9 y media en la Plaza de las Marañuelas. En la programación cabe destacar que como novedad este año regresa a la Feria de Gastronomía. Además se reconocerá a título póstumo al vecino Juan Pedro Trujillo, una persona implicada siempre en el engalanamiento de su portal en esta fiesta, recibiendo varios premios por ello. Como broche de oro este año el Carmen gozará de un concierto fin de fiesta, tal y como demandaban los residentes. Era con el conocido grupo folclórico Los Baicanes el 16 de julio. La fiesta del Carmen viene con una programación amplia para todos los gustos, tanto para niños como para mayores. Habrá verbenas, actividades infantiles, ludoparques y acuáticos. Destacar la romería el día 8, pedir por favor a los vecinos y visitantes respetar la vestimenta típica. La procesión terrestre tendrá lugar el día 15 a las 7 de la tarde y luego el posterior traslado a la playa de las Marañuelas para el rosario cantado y la súplica, la actuación de Gracias, perdón. Y el domingo 16 contaremos con la procesión marítima y un concierto fin de fiesta que es reivindicativo con el grupo folclórico Los Baicanes. Pues mira, este año contamos con la novedad del miércoles 12. Hace 20 años que se quitó lo que es un asadero popular, este año se vuelve a recuperar y como comenté anteriormente un concierto fin de fiesta que también era reivindicativo de los vecinos de la zona. Espero que sean tranquilas, que los vecinos la disfruten y sobre todo que sean tranquilas y amenas. La vieja en el Carmen lo mejor cae. Como la vieja en el Carmen no hay nada. Yo después de que soy nacido estoy todavía pegado y ojalá quería. Con la vieja y ayudar a hacer todo lo que hay que hacer. La romería salga todo bien, todos los años han salido bien. Esperamos que este año también salga bien. Otro día esperado es el de ayer jueves cuando entraba en vigor la ley que prohíbe a las empresas hacer llamadas publicitarias. Por lo tanto se acabó esas molestas llamadas de teleoperadores ajenos. Aunque cuidado porque si cumplen algunos requisitos aún podrán llamar por teléfono. Las llamadas comerciales no deseadas tienen las horas contadas y es que a partir de ayer jueves están prohibidas. Solo deberían recibirlas los consumidores que hayan dado previamente su consentimiento. El boletín oficial del Estado publicó ayer una circular de la Agencia Española de Protección de Datos que deja claro el derecho de los usuarios a no recibir este tipo de llamadas comerciales. Se establece la prohibición expresa de realizar llamadas comerciales a números generados de forma aleatoria sin el consentimiento previo del usuario. La Agencia de Protección de Datos asegura que el organismo vela por la adecuada protección de los datos personales en España. Otra condición por la que sí podrás recibir llamadas spam es si la empresa que llama puede justificar que el interés legítimo en realizar la llamada prevalece sobre el derecho de los usuarios a no recibirla y estos no han ejercido derecho de oposición. Para eso el usuario debe haber tenido una relación previa con la empresa habiendo adquirido sus productos o servicios y los productos ofrecidos deben ser similares a los que se hubieran contratado con anterioridad. Además si la relación contractual ya no es está en vigor y el usuario no ha realizado ninguna otra solicitud con la empresa durante el último año, no podrán llamarle. Y como ya seguro saben, el pasado miércoles se celebraba el Día Internacional de los Derechos LGTBIQ+, o lo que es lo mismo, el Orgullo Gay, en todo el mundo. La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias vuelve a apostar por este colectivo ya que aseguran ser el que más gasta en el sector turístico y mejor diversifican su economía. La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias indicó que consolida su apuesta por el visitante LGTBI, un segmento de gran relevancia para el archipiélago, explica no solo porque realiza un gasto mayor en destino, sino porque además lo redistribuye mejor. Para captar a estos visitantes que se caracterizan también por tener un mayor respeto por el medioambiente y por consumir de manera más sostenible, al optar por los productos locales, Turismo de Canarias lanzó a principios de junio una campaña en redes sociales con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI el pasado 28 de junio. El objetivo de esta acción que se desarrolla en España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia es el de crear una conexión emocional entre la gana de vacaciones que rodean al periodo estival y el destino comunicando para ello la marca bajo una tonalidad de libertad y celebración se indica en un comunicado. Además, en el comunicado se señala que Turismo de Canarias sigue posicionando al archipiélago como un destino líder del segmento LGTBI, consolidando su imagen como un enclave abierto, tolerante y seguro para esta comunidad. Con ello se consigue disminuir la concentración de riesgo en otros segmentos vinculados exclusivamente al sol y playa, además de que se potencia la diversificación de la oferta turística fomentando el consumo de productos específicos para segmentos. Esta diversificación no solo se consigue respecto a los turistas sino también en los mercados, pues aunque se mantiene la cuota de los tres principales para las islas, Reino Unido, Alemania y España, se incorporan otros nuevos como Italia y Francia. Y otro de los temas que más se está hablando esta semana es sin duda el tiempo, sobre todo en el municipio de Mogán, donde el calor se ha lucido especialmente. Se actualizan las alertas para este fin de semana. La Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias actualiza la situación de alerta por temperaturas máximas, pasando a pre-alerta en las islas de Fuerteventura y Lanzarote y también en la mitad norte de Gran Canaria, en los municipios de Agaete, Galdar, Santa María de Guía, Moya, Firgas, Valleseco, Arucas, Teror, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y La Vega de San Mateo, además de Tejeda. Por otro lado, permanecen en alerta la mitad sur de la isla de Gran Canaria. En los municipios de Artenara, la aldea de San Nicolás, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Agüímes, Ingenio, Telde y Valsequillo de Gran Canaria. Cabe destacar que la predicción de temperaturas máximas pueden alcanzar y superar los 37 grados centígrados en medianías y zonas de interior de Gran Canaria, mientras que en el norte de la isla y en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, la temperatura podrá alcanzar los 34 grados centígrado, afectando principalmente a las cumbres de Gran Canaria y a zonas del interior de Fuerteventura y Lanzarote. Y conozcamos ya toda la actualidad nacional y regional que hoy nos trae, como siempre, nuestra compañera Claudia Saez. Saludos, compañeros. En las noticias de hoy destacamos que con Pablo Rodríguez, Poli Suárez y Ester Monzón, el Gobierno toma forma. Tal y como estaba previsto Fernando Clavijo, se someterá a partir del próximo 11 de julio a su investidura como presidente del Gobierno de Canarias, tras constatar la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, que cuenta con los apoyos suficientes gracias al pacto suscrito entre su formación Coalición Canaria y el PP, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Erreña Independiente. Con la investidura garantizada, las formaciones trabajan ya en la designación de los miembros del próximo Ejecutivo, de acuerdo con el reparto de áreas suscrito en el Pacto de Gobernabilidad. Nombres como los de Pablo Rodríguez, Poli Suárez, Ester Monzón o Narváez Quintero se dan como integrantes prácticamente seguros del próximo Consejo de Gobierno. En Santa Cruz de Tenerife se declara un conato de incendio forestal en Los Realejos. A primera hora de este viernes 30 de julio, los servicios de emergencias han detectado un conato de incendio forestal en la zona de Pista Lolita, en el municipio tinerfeño de Los Realejos. La alerta llegó a las 5.50 de la mañana cuando el 112 Canarias activó los medios del Centro de Coordinación de Emergencias Insular, quienes ya están actuando en la zona para apagar el fuego, tal y como ha informado el cabildo de Tenerife en su cuenta de Twitter. En el ámbito de la política, Válido critica la inacción de Madrid frente a la competencia desleal de la banana. La candidata nacionalista al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Válido, ha criticado este jueves la inacción del Gobierno central ante la entrada sin control en territorio nacional y de la Unión Europea de banana procedente de América y África, lo que ha asegurado pone en riesgo a los 8.000 puestos directos y otros 15.000 indirectos que genera el cultivo del plátano en las islas. En el conjunto del archipiélago 11 premia a Jorge Hernández por su labor social. El sacerdote palmero Jorge Hernández Duarte, más conocido como el cura de Irichen, ha sido premiado en la categoría de persona física por el Grupo Social 11 por su labor excepcional en la comunidad canaria, apoyando a las personas en situación de vulnerabilidad, generando conciencia y siendo un agente de cambio, tal y como ha firmado la entidad. Y en Educación, el Gobierno de Canarias destinará 10,5 millones de euros a las becas universitarias el próximo curso. El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado un gasto plurianual destinado a la convocatoria de becas universitarias para el curso 2023-2024 por importe de 10 millones de euros, lo que supone el inicio de la tramitación de estas ayudas para el próximo año electivo. En concreto, la cuantía correspondiente a 2023 asciende a 3 millones de euros, mientras que la de 2024 suma 7,5 millones de euros, detalla el Gobierno de Canarias en un comunicado. Y para terminar, la Unión Deportiva a Las Palmas comenzará la pretemporada el 10 de julio. La Unión Deportiva a Las Palmas arrancará su pretemporada el próximo 10 de julio, sin embargo, las revisiones médicas a sus jugadores comenzarán el 6 de julio. Cuatro días más tarde tendrá lugar el primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. El 17 de julio será cuando la plantilla se traslade a Marbella para pasar 10 días en los que se disputará varios amistosos. Además, la entidad trabaja en cerrar un amistoso en Inglaterra ante el Norwich City. Muchísimas gracias Claudia y nosotros nos vamos ya a conocer la actualidad deportiva en el municipio. Los cielos de Mogán se iluminarán mañana en la que será la nueva edición de la Traiña Trail Seiza 2023. Los corredores ya están preparados y además será una edición en la que hay una novedad muy importante. La Traiña Trail Seiza celebrará mañana sábado 1 de julio su octava edición y lo hace con gran éxito de participación. Al caer el sol, 620 corredores y corredoras distribuidos en las distancias de 29, 15 y 10 kilómetros y en la sección de senderismo tomarán la salida en la calle Miguel Marrero Darguineguín junto a la playa de las Marañuelas. El director de la carrera, Oscar Mejías, ha destacado en rueda de prensa que la distancia de 29 kilómetros cuenta con 70 personas inscritas, la de 15 kilómetros con 170, la de 10 kilómetros con 310 y la sección de senderismo con 70. La primera salida será la distancia de 29 kilómetros. A continuación saldrán las distancias de senderismo de 15 y 10 kilómetros y una vez finalizadas las carreras, la fiesta continuará en el Perchel con música en directo. Este 2023 regresa a la competición de escalada de velocidad denominada Traiña Block que tendrá lugar en la zona de meta donde ya se erige el rocódromo de más de 5 metros de altura. Se compite este viernes y sábado a partir de las 5 de la tarde por categorías a partir de los 8 años. Una nueva edición con fuerza. La anterior, después de pandemia, se desarrolló prácticamente todo el centro logístico, estaba en la plaza Perecaldo Targuineguín, la plaza de la iglesia. Este año volvemos nuevamente a la costa en este enclave renovado que sin duda alguna ofrece muchísima comodidad y además es una zona bastante bonita para realizar un evento de este tipo. Vamos a disfrutar de lo que es una buena noche de verano este próximo fin de semana y como no puede ser de otra manera con este evento sociodeportivo, como no puede ser otro que la Traiña Trail 6 a Mogán, felicitar de antemano ya a todo el equipo de veredas a Tauro y como no pues agradecer también enormemente a todos los departamentos municipales que se involucran para que el evento pueda salir adelante. No es un evento único y exclusivo para los corredores sino que es un evento también como decía de carácter social donde vecinos y vecinas y como no a todos aquellos que nos visitan pueden disfrutar de este gran evento. Tenemos las tres modalidades, también pues tenemos ahí un evento bastante bueno que es el recódromo en el cual esperamos que haya bastante participación. A partir de las 5 de la tarde estará el sábado lo que es ya la escalada, empezamos con la competición de escalada hasta que cierre lo que es la escalada que puede ser alrededor de las 9 de la tarde de la noche y ya lo que es a las 8 pues ya empezamos con la salida de lo que es la traeña, 8 y media senderismo que tenemos que tener senderismo y luego a las 9 menos cuarto lo que es la de 15 y a las 9 si no estoy equivocado o así porque esto es la de 10 y luego pues ya lo que es a las 2 me parece que es una y media cuando ya cerramos y a las 2 ya entrega trofeo. Bueno, yo quisiera hacer un llamamiento a toda la población y a toda la gente de la isla que participe tanto en la carrera como en lo que es el evento y verlos por aquí y hacer una cervecita y disfrutar un poco de la noche y que la noche está muy bien, la marea, también tenemos una piscina aquí que se puede disfrutar de ahí un ratito. Y como no, primeramente agradecer sobre todo ahí al ayuntamiento de Navarra por todo lo que los está ayudando y la Consejería de Deportes sobre todo implicada al máximo, la verdad que es fenomenal, también nuestros patrocinadores que tenemos unos grandes patrocinadores que los están apoyando mucho y dando ánimo y luego todos los compañeros de trabajo que la verdad es fenomenal y lo que es los voluntarios pues tenemos un equipo de voluntarios increíble. Ya lo han visto antes, sobre todo a los corredores serán los que más les afecte este calor. Nosotros vamos a conocer la predicción para mañana donde al parecer las temperaturas refrescarán un poco. La previsión del tiempo para mañana sábado en Canarias, en el oeste de Lanzarote y norte de las islas montañosas, intervalos nubosos en el resto de zonas, predominio de cielos despejados con intervalos en el oeste de Fuerteventura, temperaturas en descenso más acusado en las máximas del interior de las islas montañosas, viento del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y noroeste, predominando las brisas en costa suroeste de las islas montañosas, rayas ocasionales muy fuertes en el sur del área metropolitana de Tenerife y en cumbres y vertientes noroeste y este de la Gomera sin descartarlas en los extremos noroeste y sureste del resto de islas montañosas. En la isla de Gran Canaria se espera en el norte predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de alguna llovizna débil en el interior a primeras y últimas horas, en el resto cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en descenso especialmente las máximas en zonas de interior, aún se podrán alcanzar localmente los 30 a 32 grados en medianías del oeste y sureste, viento de componente norte con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes oeste y sureste donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes, brisas en costa suroeste. En el municipio de Mogán durante toda la jornada de mañana tendremos cielos despejados, las temperaturas vivirán un ligero descenso registrándose mínimas de 22 grados y máximas de 31. El viento será principalmente de componente suroeste y sur durante todo el día registrándose las mayores rachas durante la tarde. En la jornada de mañana seguirá vigente en el municipio el aviso amarillo por riesgos costeros. Y pasamos ya a mostrarles los vídeos que más están dando de que hablar en la red en nuestra sección Visto en Redes. Y ha conmocionado bastante las redes la reacción de la ciudadanía que como ven continúan impasibles su rutina mientras que esta anciana intenta parar el tráfico para poder cruzar la carretera. Fue un motorista quien tuvo que parar el tráfico y cederle el paso a la señora. También tuvo el detalle de bajarse del vehículo para acompañarla hasta el final del trayecto. Algo que ha convertido el vídeo en viral y además ha despertado la indignación de muchos internautas. Y volvemos al reino animal que no paran de darnos sonrisas con su comportamiento. En este caso es este león marino que sale del mar y va directamente a lo que parece ser un complejo hotelero. Camina hacia la piscina, se da un chapuzón y por si fuera poco decide echar al turista que toma el sol pues para tomarlo él. Oye que también tiene derecho. Este comportamiento ha hecho que el vídeo tenga ya más de medio millón de visitas en las redes. Eso pasa por ocupar la hamaca que le gustaba a él que seguro era la mejor posición para tomar el sol. Oye que también tiene derecho ¿no? Nosotros llegamos hasta aquí con toda la actualidad local por hoy. Si volvemos el lunes recuerden a las 3 de la tarde y como siempre muchísimas gracias por estar ahí y disfruten del fin de semana. Sean felices.